A propósito de las elecciones de consejos de juventud, hoy queremos recomendarte un trabajo de grado de la maestría en planeación para el desarrollo de la Universidad Santo Tomás que habla un poco al respecto. El trabajo que te invitamos a leer es la evaluación de políticas de juventud en Colombia, análisis de los casos de Bogotá, Medellín y Cali de Marta Jimena Lozano García, disponible en el link adjunto en la descripción. El trabajo analiza las evaluaciones de las políticas públicas de juventud de Bogotá, Cali y Medellín, que finalizaron su implementación entre el año 2015 y 2016, por medio de la metodología de análisis de contenido, tomando los documentos resultado en cada ciudad. Y si quieres profundizar en el tema, puedes leer Youth Political Subjectivities and Critical Interculturality disponible en los recursos electrónicos del Crayista. Y eso fue todo por esta semana. Recuerda darle like, comentar y seguirnos para más contenido así. Nos vemos el próximo lunes.